Hola, soy David Cresponeira y a continuación las principales noticias de Israel y el mundo judío el día de hoy, solamente en Enlace Judío. Es jueves 14 de septiembre, el ministro de defensa de Israel, Joab Gallant, sugirió que Israel efectivamente llevó a cabo el miércoles dos ataques aéreos en el norte de Siria. Gallant hizo el comentario en una reunión por Rosh Hashanah con altos oficiales militares israelíes en compañía de Benjamín Netanyahu, quien por su parte reiteró que sigue comprometido a tratar de lograr un acuerdo entre el gobierno y la oposición alrededor de la reforma judicial. La Corte Suprema de Justicia de Israel exhortó formalmente al ministro de Justicia, Yarif Levín, a que argumente sus razones de por qué no ha convocado al Comité de Selección Judicial. La orden emitida por el máximo tribunal israelí llega en vísperas de que la próxima semana se lleve a cabo una deliberación sobre dicha cuestión. En una entrevista con el periódico Yediod Ahronot, el presidente de la Knesset, Amir Ohana, reveló que si la primera ley de la reforma judicial es anulada por la Corte Suprema, el gobierno de Netanyahu podría proponer que en Israel se establezca un segundo alto tribunal dedicado solo a cuestiones constitucionales. La idea de un tribunal constitucional en Israel, que tendría mayor influencia política y estaría por encima de la Corte Suprema, fue sugerida también hace unos 20 años y rechazada en su momento por el conocido ex juez Ahron Barak. Israel frustró un intento de contrabando de 16 toneladas de químicos desde Turquía hacia la Franja de Gaza, que se cree serían utilizados para producir combustible destinado a cohetes de grupos terroristas. La Fuerza Aérea de Israel culminó un ejercicio con su símil de Grecia, en el que continuó con sus preparaciones para un potencial ataque a las instalaciones nucleares de Irán. El ejército israelí anunció un cierre de los cruces hacia Judea y Samaria y la Franja de Gaza durante la festividad de Rosh Hashanah. El cierre comenzará a la medianoche del viernes y permanecerá hasta la medianoche del domingo. Las autoridades permitirán el paso de palestinos bajo casos humanitarios que lo ameriten. Y estas fueron las principales noticias de Israel y el mundo judío el día de hoy, solamente en enlace judío. Para más noticias, suscríbete a nuestro canal.